hola hola buenas tardes hola queridísima elenita rangel de florencia deja que se empiecen a conectar las personas porque a lo mejor como hoy es más temprano no saben que ya estamos aquí en vivo y a todo color pero aquí estamos gracias ya hay personas conectadas hola buenas tardes a nuestros seguidores amigos adri ríos gracias lore gracias a nuestros seguidores e interesados por acompañarnos nuevamente el día de hoy viernes ya van cinco días de jornada y luego digo me junté muchas cosas pero me encanta estar siempre ocupada porque no puedo estar sin hacer nada hoy estoy muy contenta porque al igual que todos los días tenemos súper súper invitados y sobre todo personas generosas que nos brindan su tiempo sus conocimientos y su experiencia en el tema del trastorno por déficit de atención de hiperactividad y hoy no es un día menos de esos y pues hoy estoy muy contenta de recibir a la maestra elena rangel de florencia ella es neuropsicóloga es una mujer como yo con tdh trastorno por déficit de atención hiperactividad y es mamá de un mamá de un chico ya diría un súper adolescente adulto con tdh pues tiene una mamá muy joven un adulto de 30 años adulto pues y una mamá súper joven ojalá que algún día se anime él y bueno a lalo verdad y pues tiene una maestría en neuropsicología y en educación y por eso hoy le brindamos una calurosa bienvenida ya nos ha brindado si gustan irse al canal de youtube donde vean también la otra la otra charla que viste también estuvo maravillosa que se ya se me olvidó el tema te acuerdas cómo se llamaba esa la importancia de las estrategias educativas en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad súper buena también súper estricto estructurada con con una presentación en powerpoint maravillosa y bueno no estamos estamos de plácemes amigos porque ya saben que dentro de esta jornada pues estamos celebrando la sensibilización por el tdh y pues por eso nos vestimos de naranja y les presumo que el otro ya no les alcancé a presumir mi otro modelo de blusa que me hice que es un cerebro en las letras tienen pues la fotografía de un cerebro y me encanta el cerebro yo creo que es algo que mi cabeza todo el día piensa todo el día piensa sus intereses restringidos en mis rasgos de autismo es como todo el día estar obsesionada con el mismo tema pero bueno para no afluirlos los voy a dejar con la presentación de elenita muchas gracias nuevamente por tu generosidad y pues empezamos el tema de hoy que está súper interesante ya está se me olvidó todos los días se me olvidan este pero aquí lo tengo la importancia del diagnóstico del tdh como guía del tratamiento porque pues es fundamental es como la brújula muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que están presentes y que se van a ir uniendo a lo largo de esta charla a lo largo de mi práctica profesional he observado que los niños con tdh son canalizados principalmente a mi consulta por sus profesores por los directivos de los colegios o por los tutores o psicólogos escolares raramente son los padres de familia que se dan cuenta de que el comportamiento de sus hijos es atípico y yo siempre me ando preguntando cosas qué pasa los padres no pueden verlo o no quieren verlo como hemos hablado antes de el factor de la heredabilidad y de cómo uno de ellos o los dos también puede ser que padezcan el trastorno puede ser una incapacidad para verlo o de otro lado que no lo quieran ver por resistencias para negar una realidad penosa e incómoda o porque encuentran cierta justificación lógica de que su hija es intranquila y es un poco inquieta sin embargo yo creo que en la base de este fenómeno se encuentra la desinformación que aún hay sobre el tdh o la información distorsionada es por eso que campañas de sensibilización y psicoeducación como esta son indispensables y yo aplaudo el esfuerzo de todos los que hacen posible esta psicoeducación para la sociedad mexicana y del mundo desde hace más de dos siglos sir alexander cristón un médico escocés comenzó a describir lo que él llamó el perfil de la agitación o inquietud mental dos siglos es mucho no y describía sí y describía el movimiento excesivo y la falta de atención como los principales rasgos de estos niños poco después esto se siguió estudiando y se habló del defecto del control moral la lesión cerebral mínima la disfunción cerebral mínima el síndrome del niño hiperactivo síndrome del niño hiperkinético el trastorno infantil de reacción hiperkinética y así hasta llegar a lo que actualmente se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad y me vuelvo a preguntar por qué nos cuesta tanto trabajo ver los signos del tdh en nuestros hijos y alumnos y porque a la ciencia le ha costado tanto tiempo el ir construyendo el perfil del tdh exacto ahí vamos a empezar la presentación el y me apoyas por favor mucho gusto claro que sí una super presentación aquí está bien entonces esa es nuestra primera lámina nuestro tema pasamos por favor a la segunda el y gracias bien seguramente hay muchas respuestas pero la que yo encuentro más lógica y más a la mano es que el tdh es un trastorno muy complejo y muy heterogéneo en donde los cuadros clínicos que presentan los niños pueden ser muy variados debido a la forma en como se van combinando algunos síntomas y se excluyen otros el tdh es un síndrome es un conjunto de signos clínicos que se manifiestan algunos y algunos no de una forma variable en cuanto a su intensidad y frecuencia lo que implica que cada niña pueda tener manifestaciones diferentes a otra que también lo presente y las dos tener el trastorno por déficit de atención con hiperactividad siguiente por favor aquí tengo una lámina que seguramente es parte de la información que los otros compañeros y panelistas han presentado el pronóstico del tdh a lo largo de la vida cuando no hay diagnóstico ni tratamiento primero voy a poner atención en la prevalencia que es la parte baja de la diapositiva fíjense nos indica que cuando un niño con tdh no es diagnosticado ni tratado tiene un 50 a un 80 por ciento de continuarlo padeciendo cuando llega la adolescencia y en la parte de arriba en los recuadros podemos ver el deterioro al que va a ser expuesto ese niño o esa niña y vamos a identificar cómo en la adolescencia hay un mayor deterioro y mayor impacto negativo de los del tdh entonces de esta manera se agudiza el tránsito de la infancia a la adolescencia baja un poco la hiperactividad dicen algunos investigadores pero en la impulsividad de la inatención va a seguir y entonces pues esto va a ser que desarrolle otro tipo de conductas más problemáticas como una fuerte tendencia a las sustancias a la a la adicción de sustancias ilegales luego al pasar a la adultez 30 a 50 por ciento de las personas lo siguen presentando y el deterioro ya se manifiesta de una forma negativa tangible en el área laboral social familiar y personal vean ustedes ahí la adultez suena no suena bien de esta forma la ciencia ha llegado a la conclusión del que el tdh no desaparece en la medida en que la persona crece y bueno dejar al azar si el trastorno puede remitir o desaparecer o no pues a mí me parece como estar jugando a la ruleta rusa con el futuro de nuestros niños de ahí la necesidad de diagnosticar y dar tratamiento lo más temprano posible siguiente por favor vamos a encontrarnos o a plantear una ruta que es el curso habitual del proceso de intervención antes de hacer el diagnóstico hay una etapa muy muy importante previa que es la detección y es ahí cuando se localizan los presuntos indicios del trastorno es cuando una maestra empieza a decir hay a ver este pequeñito es más inquieto es más inatento le cuesta más trabajo y entonces hay alguien que está detectando después este niño se evalúa se hace el diagnóstico y pasamos al tratamiento son etapas sincronizadas no nos podemos saltar ninguna de estas etapas por eso es mi charla la importancia del diagnóstico no hay posibilidad alguna de iniciar un tratamiento sin diagnóstico porque sin diagnóstico que voy a trabajar yo como profesional con el niño si no sé que tiene si ya sé que tiene el trastorno el tdh pero dentro de esa denominación va a existir una gama de síntomas y matices de fortalezas y debilidades que yo debo de conocer para poder plantear la ruta de tratamiento y de solución entonces vamos a comenzar estableciendo que la evaluación es un prerequisito del tratamiento si alguien les quiere dar tratamiento a su niño su niña o al adulto sin haber hecho antes un diagnóstico alto primero va el diagnóstico pero vayamos al momento de la detección del niño comprobable tdh para poderlo detectar o localizar tenemos que aprender a ver y saber qué ver siguiente es que no es que estoy viendo que no sé si se está viendo la presentación en el en internet es mi un segundo es nuestra primera lámina nuestro tema sí a no si se ve no si se está viendo está bien no se está viendo es que tenía pendiente dije ahí se me hace que no se está viendo no si se está viendo y luego la siguiente lámina es esta perfecto entonces vamos a retomar la idea de que el tdh es un síndrome complejo y en este vamos a tener una multiplicidad de alteraciones de un lado bioquímicas a nivel de los neurotransmisores que corren entre neurona y neurona específicamente un desequilibrio en la dopamina serotonina y noradrenalina no no vamos a ahondar en esto porque nos queremos ir hacia el tratamiento y al diagnóstico entonces estas alteraciones bioquímicas van a provocar que el niño tenga respuestas y o conductas lentas equivocadas o exageradas y también vamos a encontrar alteraciones anatómicas y funcionales siguiente en cuanto a los cambios anatómicos se ha observado que la corteza prefrontal la que ustedes pueden ver ahí que es esta parte de la niña con tdh es más pequeña y se desarrolla de una forma más lenta por lo que es inmadura hasta por tres años o sea esa niña va por detrás de sus compañeros en todos los procesos cognitivos de socialización de organización y de todo a veces hasta por tres años aún y cuando tenga una inteligencia normal o exista superdotación otra de las estructuras más pequeñas también es el núcleo acumbens asociado a la gratificación y la recompensa a la amígdala asociada al proceso miento emocional y al cuerpo calloso que también es mucho más pequeño y el cuerpo calloso se encuentra en medio de los dos hemisferios y los conecta y pues también hay otras estructuras que también van a ser más pequeñas o más o diferentes en los niños con tdh siguiente y también estas diferencias anatómicas van a generar alteraciones funcionales es decir en la forma en cómo van a conectarse diferentes áreas o redes cerebrales obviamente el mayor problema está en el córtex prefrontal y la asociación con otras áreas del cerebro como por ejemplo el sistema límbico que es una estructura subcortical y por eso es que se va a presentar dificultad en la expresión e inhibición de emociones e impulsos también el proceso emocional es deficiente su inteligencia emocional es baja tienen dificultad para reconocer las emociones de los demás hay en la empatía dificultad para identificar y gestionar y autocontrolar las propias emociones también el hipocampo va a estar desconectado o con fallas en el procesamiento y va a generar fallas en la memoria de codificación a corto plazo la memoria diferida que se llamaba la memoria a largo plazo en la memoria de trabajo que se refiere a la codificación de información durante algunos segundos y a la manipulación de esa información otra de las redes perturbadas es la que conecta el córtex prefrontal con los ganglios basales y después se va al cerebelo que es la red pronto cerebelosa y que es crucial para el control de la inhibición no más bien dicho para el autocontrol y la inhibición para la atención cuando está asociado también al lóbulo parietal que está en azul la planificación del tiempo y la motivación entonces bueno este es como un brochazo que le estamos dando a las alteraciones de las cuales se van a derivar conductas múltiples problemáticas que van a generar un deterioro en el desarrollo y desempeño del niño en el ámbito personal psicológico social y académico siguiente por favor brevemente vamos a repasar las conductas que los niños pueden presentar o no no siempre tiene que presentarles y son en una triada la atención la hiperactividad y la impulsividad esto seguramente ya lo han hablado otros panelistas y no voy a ahondar mucho sobre ellos siguiente por favor ya saben en la atención de acuerdo al dsm-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales tenemos pues que se distrae tiene dificultad para seguir instrucciones pierde objetos olvida actividades parece que no le escuchan que no escucha cuando le hablan no termina las tareas escolares vaya todo todo lo que conocemos del perfil atencional que está ya muy descrito y muy detallado por el dsm-5 siguiente por favor también esta conjunción hiperactividad impulsividad que me choca me choca porque batallo mucho con ella a los niños se mueven tienen que estarse remolineando tienen dificultad para ocuparse tranquilamente de actividades y pues también hablan en el exceso la impulsividad hace que actúen antes de pensar que interrumpan que no respeten turnos que tomen objetos sin pedir los prestados siguiente pero también la literatura científica describe o otros rasgos que parecieran que son contrarios a los que describe el dsm-5 y que yo me los he encontrado y que pues si en su momento me di cuenta que no caían en el prototipo del niño con TDAH y que es lentitud para comenzar una tarea no necesariamente tenemos como ya la imagen del niño hiperactivo que está moviéndose todo el tiempo y voltea para allá y voltea para acá y se está remolineando y juega con las manos no no necesariamente también tenemos otro perfil en donde hay lentitud para comenzar una tarea para generar respuestas adecuadas uno le pregunta una cosa y contestan de otra y la procrastinación al rato después mañana en cinco minutos mamá y entonces van postergando 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 y junto con la gestión la mala gestión del tiempo empiezan a hacer las cosas al cinco para las doce todos apurados obviamente no terminan lo van a hacer mal y bueno es un caos otra de las conductas que a mí me me brinca es que no puede evaluar los plazos entonces si nosotros le decimos dentro de dos horas muchas veces estos pequeños no tienen la adecuada ubicación temporal a veces no saben ni siquiera cuáles son los días de la semana los meses del año o las estaciones del año no saben leer un reloj entonces ellos no tienen una noción del tiempo siguiente otro de los rasgos que a mí me llama la atención es la inacción puede haber niños muy pasivos impulsivos pero más hacia el perfil de la inatención pero con impulsividad impulsividad y presentan como un rigor cognitivo es decir cognitivamente son tercos falta de flexibilidad les está uno diciendo te estás equivocando en esto corrige y borra y lo hace y se vuelve a equivocar entonces es una rigidez cognitiva la que tienen también otro aspecto es que tienen una falla en la motivación intrínseca y asociado con la dificultad para hacer actividades que no le interesan y también insensibilidad al valor motivacional de la recompensa esto es esto es como un muégano bastante negativo porque pareciera que no les gusta nada que nada les mueve que nada les importa que no hay metas por cumplir que no se esfuerzan por alcanzarlas entonces la motivación tiene que venir siempre de afuera entonces siempre hay que estar generando recompensas para estos pequeños pero a veces no valora la recompensa a lo mejor les acaban de comprar un muñeco tal perfecto que costó bueno un chorro de lama y a los cinco minutos ya el perro lo trae jugando o sea les motivó durante un momento y después pierde valor y después dificultad para hacer las actividades que no les interesan es muy común que los padres me digan Elena pero fíjate que mi hijo no pone atención en la escuela y no quiere hacer las tareas escolares pero si yo le digo que vea los videojuegos va a estar cinco horas sin ir incluso al baño ni tomar agua entonces también es otro de los signos de un lado hay una inatención pero combinada con una hiper atención a determinados estímulos que si les gusta y bueno el control emocional ya sabemos son derrinchudos y bueno tienen dificultad para gestionar sus propias emociones siguiente el control de la ira de la frustración son desorganizados fracasan en proyectos a largo plazo algo tan sencillo como prepárate para ir a la escuela es una tarea que requiere de mini tareas secuenciales porque prepararse para ir a la escuela es vestirse lavarse los dientes preparar la mochila agarrarla desayunar despedirse de la abuelita volverse a lavar los dientes o sea entonces se bloquean no saben qué hacer y también minimizan las consecuencias es chistoso que no les parece tan grave no saben las cosas un día tendría yo a un chico de sexto año que lo expulsaron de la escuela y la mamá llega a mi consultorio lena lo acaban de expulsar qué pasó que hiciste nada yo no hice nada entonces por qué a ver desde un principio estaban jugando a la pelota la pelota se va a la casa del vecino entonces él pensó me importa yo voy a la dirección saco la pelota de la dirección la tomo y seguimos jugando va a la dirección ve que no hay nadie se mete a la oficina de la directora y ve que hay un cotorro ve el cotorro y dice qué cosa más hermosa quiero ver el cotorro le abre la puerta al cotorro y el cotorro se sale volando entonces le digo qué hiciste nada yo no hice nada el que cometió el error fue el cotorro y se sale volando era un chico de 11 años me habla bien, siguiente por favor bueno, también lo hemos observado en mucha dificultad para comprender instrucciones tienen problema al leer instrucciones al escucharlas se bloquean cuando son también instrucciones secuenciales y también hay otras dificultades asociadas torpeza motora trastornos del sueño trastornos sensoriales muchos les fascina por ejemplo determinadas texturas otros odian que los toquen son muy defensivos también hay una hiporreactividad a veces pueden golpearse se sacuden y se van y se dieron un trancaso tremendo que dice uno menos que no siente y también pues baja autoestima que lo escribí dos veces dificultad para aprender el consecuente baja en el rendimiento académico falla en la ubicación espacial y temporal y también TIC está muy asociado el TDAH a los TIC siguiente por favor está perfecto que hayas puesto doble baja autoestima porque de verdad es lo que más es lo que más se nos afecta pero bueno digamos así es así es bien entonces en esta lámina vamos a establecer y a enfatizar la importancia y la diferencia de brindar o no diagnóstico y tratamiento la diferencia es una vida con retos para ambos pero uno de ellos va a tener la estructura y funcionalidad cerebral que le va a permitir afrontar esos retos de una forma asertiva todos nos vamos a equivocar sí pero es diferente a tener más estrategias y recursos y de otro lado una vida con desafíos pero sin herramientas necesarias para sortearlas y para la toma de decisiones yo puse ahí gráficamente de un lado las herramientas con las que podemos trabajar y del otro lado una vida en donde estamos pues con las uñas arando la tierra con las uñas prácticamente eso es lo que tenemos entonces a partir de ello podemos afirmar que sí o sí tenemos que detectar diagnosticar y tratar tempranamente el TDAH siguiente por favor otra de las razones por la que es importante el diagnóstico para que un tratamiento sea efectivo es que el diagnóstico es el mapa es la ruta que nos va a decir no solamente si el niño presenta o no el TDAH porque esa es una etiqueta que no me sirve para nada a nadie lo que sirve es la descripción de las condiciones del trastorno y de los déficits asociados y entonces ahí es cuando se va a establecer si es de subtipo inatento hiperactivo impulsivo o combinado si es de carácter leve moderado severo y también debe de contener todos los déficits acompañantes para de esta manera generar el tratamiento y orientar todas las acciones que vamos a tener y a dirigir para sacar adelante a ese niño o niña sin diagnóstico no sabemos dónde se encuentra el niño hacia dónde lo vamos a dirigir ni cómo lo vamos a hacer o sea estaremos perdidos disparando en la oscuridad a ver si le atinamos y a ver si sacamos al niño adelante y mientras tanto estamos perdiendo tiempo y los padres están perdiendo dinero siguiente por favor ahora frente a un trastorno complejo el diagnóstico también es complejo ¿por qué? porque la diferencia fundamental entre los niños que tienen el trastorno y quienes no lo tienen no radica en la ausencia o presencia de síntomas de inatención hiperactividad e impulsividad es decir todos los niños en algún grado lo van a presentar esta triada pero pues estos rasgos son comunes y propios de un sistema nervioso en desarrollo el contraste fundamental en niños con TDAH y niños sin TDAH radica en el aspecto cuantitativo es decir en que la manifestación de los síntomas del TDAH es en un grado mayor en quienes lo padecen y las conductas las van a manifestar con una intensidad y frecuencia fuera de lo esperado para la edad o para la etapa del desarrollo en el que se encuentran por lo tanto la diferencia entre unos y otros radica no en el aspecto cualitativo sino en el aspecto cuantitativo con una intensidad y una frecuencia fuera de lo esperado para su edad se dan cuenta que es difícil siguiente lámina por favor otra razón por la que el diagnóstico es complicado radica en que los síntomas del TDAH son también comunes a otro tipo de trastornos o padecimientos por lo que los clínicos o profesionales que están haciendo ese diagnóstico deben de poder especificar qué le sucede al niño las limitaciones que presenta pero también el poder descartar la presencia de los síntomas por otras causas a este proceso de descartar y de discernir qué es lo que el niño tiene se le llama diagnóstico diferencial y aquí vamos a encontrar que los síntomas del TDAH son comunes a trastorno del neurodesarrollo o trastornos psiquiátricos como puede ser el retraso mental el trastorno del espectro autista trastornos del aprendizaje lo que anteriormente se llamaba dislexia discalculia y disgrafía trastornos médicos también desnutrición epilepsia trastornos del sueño efectos secundarios de algunos fármacos que el niño pudiera estar tomando por otro tipo de problemas intoxicaciones anemias y los factores socioemocionales un ambiente familiar violento eventos como divorcio de los padres traumas o eventos perturbadores separaciones ansiedad fobias pérdida muerte negligencia abuso sexual infantil inconsistencia en las pautas de los estilos educativos de los padres falle en la disciplina y organización familiar o ambientes simplemente no estimulantes entonces wow se dan cuenta está complicado un poco y bien siguiente lámina por favor ahora ¿cuáles son las características de una evaluación diagnóstica? ¿qué esperar? primero la evaluación diagnóstica es individual nunca permitan que a sus hijos les hagan una evaluación de dos o tres niños al mismo tiempo no y debe de ser desarrollada en varias sesiones aquí cobra mucha importancia que el clínico se tome el tiempo suficiente para trabajar con la niña en diferentes momentos del día para ver y en diferentes sesiones para ver cómo fluctúan es muy común observar ay que llegan muy nerviosas muy contenidas y tienden a ser un sobreesfuerzo para causar buena impresión en el evaluador sin embargo en las sesiones siguientes aunque el ambiente sigue siendo estructurado pues obviamente se van relajando y entonces es cuando las conductas problemáticas empiezan a florar otra de las razones por la que es un diagnóstico complejo es que hasta hoy no tenemos un instrumento único para el diagnóstico ni para el establecimiento de los déficits acompañados tenemos que aplicar muchas pruebas tienen que participar muchos profesionales y pues bueno cada cada quien en su área la evaluación deberá estar integrada vamos en sentido horario por la entrevista inicial a los padres y al niño entrevistar al niño es muy interesante porque vamos desde ahí a empezar a conocer la autoconciencia que tiene el niño en relación a sus síntomas a sus dificultades y también vamos a poder establecer cuál es no el pronóstico sino pues lo que el niño espera del tratamiento o de una ayuda que se le puede dar hay niños que yo les pregunto ¿por qué estás aquí? y de inmediato me dicen ah, porque me distraigo porque hablo porque me levanto porque hago travesuras no importa o mal y hay otros niños que les cuesta más trabajo me han dicho bueno, me da trabajo los chutes en el fútbol o me da trabajo hacer las figuritas de plastilina entonces ahí uno va viendo también la capacidad de simbolización que el niño va teniendo y de pensamiento de juicio en relación a su edad y en relación a las perspectivas que él tiene también vamos a tener que integrar reportes de otros médicos como el neurólogo pediatra el audiólogo muchas veces debemos de descartar el déficit auditivo los reportes escolares es muy importante la observación clínica del profesional es decir porque las conductas son manifiestas entonces a lo largo de todo el proceso de evaluación el niño va a estar jugando rascándose o con lo que yo le llamo los ojitos bailarines le hablas y ve para un lado ve para el otro y lo que pasa es que el control ocular está muy pegado a las áreas de atención el control del movimiento ocular es el área de Brodman número 8 y después en la 9 tenemos atención 9, 10, 11, 12 atención entonces está muy engarzado desde el punto de vista anatómico los procesos atencionales con los procesos de el control de los movimientos oculares y después vamos a aplicar pruebas y escalas neuropsicológicas psicopedagógicas y psicológicas las pruebas neuropsicológicas van a explorar las habilidades motoras el control postural la percepción espacial y temporal el lenguaje expresivo y comprensivo las funciones ejecutivas lo del córtex prefrontal atención memoria flexibilidad fluidez mental control cognitivo inhibición motivación planificación y organización y también debe de integrar pruebas psicopedagógicas que están orientadas a medir las habilidades de rendimiento académico y los hábitos de estudio y el estilo de trabajo la valoración psicológica es muy importante para determinar si los síntomas del niño son o no causados por dificultades psíquicas ansiedad trastornos del estado de ánimo autoestima dinámica familiar pero también nos sirven para tener un conocimiento más profundo de los aspectos emocionales por los que está pasando el niño en ese momento entonces también esto va a ser una parte muy importante para el tratamiento este momento de la evaluación que es la aplicación de pruebas y escalas es un momento muy muy dinámico porque el clínico puede tener ya un plan de evaluación trazado pero en la medida en que se va desarrollando la aplicación de las pruebas va a ir tomando decisiones de integrar otras escalas u otras pruebas o descartando algunas otras de acuerdo a la observación clínica que está haciendo otro de los aspectos muy relevantes es que debe de contener los resultados de las pruebas y su interpretación el clínico debe de tener en cuenta que la evaluación es un informe y les pido por favor que se los den por escrito siempre nunca acepten que les den una evaluación verbal y dos hojitas engrapadas no, no, no eso no debe de ser es más ni paren por eso la evaluación debe de ser un informe escrito que está dirigido a los padres y a profesionales por lo que no necesariamente esos padres y otros profesionales pueden entender la significación diagnóstica de los datos duros arrojados en las pruebas el aplicar pruebas no es tan difícil como creemos donde está el quick del asunto es en la interpretación ¿qué nos dice un percentil 70 un percentil 25 una puntuación normalizada de 10 es decir todo lo que lo que va a estar arrojando la prueba ¿qué? ¿qué tiene que ver con el niño por lo que la interpretación es la parte más importante y fina del proceso de evaluación después vamos a tener una área que es la impresión diagnóstica en donde ya se van a enquebrar todos los resultados y se va a establecer la presencia o la ausencia de TDAH y o de otro trastorno asociado o comórbido se va a establecer la forma de presentación la intensidad y el deterioro que causa en la vida del niño con todos los déficits asociados después debe de continuar el trazado de un plan a seguir el plan de tratamiento debe de tener ahí los perfiles generales de qué se va a hacer y de todas las recomendaciones y plan de acción y de intervención para profesionales canalizaciones que haya que hacer a otros médicos porque a lo mejor yo quiero descartar un problema de agudeza visual y entonces voy a canalizar a mi niño con una oftalmóloga infantil o una oftalmóloga pediatra u oftalmólogo y también debe de definir si va a haber tratamiento farmacológico o no desde el principio dependiendo de la severidad del trastorno y por último debe de tener un pronóstico el pronóstico es lo que se espera a futuro estamos proyectando un escenario lo que se espera que el niño logre con tratamiento y sin tratamiento qué debemos esperar bajo estos dos esquemas de acción adelante siguiente entonces recapitulando sin un diagnóstico integral serio y científico no es posible hacer las intervenciones necesarias porque el plan de tratamiento es personalizado y debe de surgir a partir del conocimiento profundo de ese pequeño de sus fortalezas y de sus debilidades ninguno de los aspectos aquí descritos por sí mismo hace que esa niña progrese por sí sola es decir si la niña va a tomar medicamento el medicamento no la va a hacer aprender no la va a hacer gestionar mejor sus emociones sus habilidades no va a haber un progreso cognitivo ni la pastillita le va a enseñar a estudiar a tener mejores hábitos si no hay tratamiento la pastilla los padres y el apoyo escolar no van a tener el suficiente conocimiento de focalizar los objetivos que queremos lograr sin la intervención de los papás se pierde mucho porque si está en un contexto desestructurado la mayor parte del tiempo no va a poder hacer las generalizaciones adecuadas que se necesitan del tratamiento neuropsicológico psicopedagógico y psicológico hacia otros ámbitos de su vida y el apoyo escolar también es indispensable que las maestras estén capacitadas que lean libros que vean videos que estén informadas sobre qué es el PDAH y cómo hacer adaptaciones ambientales y metodológicas en el aula gracias al diagnóstico se va a conocer algo muy importante porque casi siempre hablamos de lo que le falle al niño TDAH pero también debemos de conocer sus fortalezas que son muchas son niños muy dinámicos muy creativos muy espontáneos muy entusiastas o sea bien manejados a mí como profesional me encantan me encantan los hiperactivos y gracias al diagnóstico vamos a poder conocer esas fortalezas para de ahí poder desplantar todas las acciones terapéuticas orientadas a reconfigurar las redes neurales y acercarlos a nuestros niños a un comienzo exitoso en la vida si empiezan bien van a seguir mejor esa es mi propuesta última la mina si claro esto para que sepan donde ando bien claro para que te busquen y sobre todo digles en que en que de que hasta que edades das porque ahorita quiero hablar de las pruebas neuropsicológicas un poco en adultos mira yo trabajo con niños de tres cuatro años a nueve diez años yo trabajo básicamente con este periodo la adolescencia es un periodo en donde hay lo hemos hablado ya una poda sináptica hay una reconfiguración y hay características diferentes como se presenta el trastorno y la verdad yo soy un poco infantil en mi forma de ser me gusta jugar me gusta hacer bromas hacer cosas chistosas y pues a veces los adolescentes no tienen esa ese ánimo de estar viendo a una este cincuentona que se hace la chistosa no digas eso no digas eso querida para nada pues espero que les haya gustado tú eres siempre muy concreta muy estructurada tú siempre hagas o sea un seguimiento tus pláticas impresionante muchas gracias querida Elena tu respuesta es maravillosa ya saben dónde contactarla a la maestra Elena tú estás en México en México Elena en Cuernavaca en Cuernavaca en Cuernavaca es cierto pero a través de videollamada podemos hacer algún tipo de consultas o asesorías o seguimiento para otras partes pero yo en Cuernavaca Morelos ok y para los que no sepan a mí me gustaría poner un ejemplo antes de pasar a las preguntas amigos gracias he visto que que han hecho muchas preguntas ahorita ahorita pasamos preguntas me gustaría poner el ejemplo claro siempre me gusta intervenir como con el ejemplo de cómo yo cuando fui diagnosticada tardíamente casi a mis 40 años de TDAH cuando me hicieron las pruebas neuropsicológicas la neuropsicóloga me dijo es que tú desde niña no entendías instrucciones ni habladas ni escritas y tengo memoria visual entonces si a mí de niña me hubieran reforzado el escuchar o el leer o el entender las instrucciones como tú dices esa conexión neural se hubiera quedado como más fácil como que el camino se hubiera abierto ahí en la en el en la conexión neuronal hubiera sido más fácil sin embargo como nunca me esforcé cuando yo no siempre en todos los exámenes yo era la última de entregarlos porque nunca entendía las instrucciones el examen y entonces por eso en algunos países como en España ya está adaptaciones curriculares para que a las personas con TDAH se les dé o con otros trastornos del neurodesarrollo también puede ser dislexia o trastornos de aprendizaje se les dé como mayor tiempo por esta cuestión exactamente es decir no nada más la terapia va a generar que se creen nuevas sinapsis y conexiones entre neurona o neurona porque aquí tenemos la plasticidad cerebral que es un aliado a favor de nuestros niños podemos reconfigurar ese cerebro poder por ejemplo la lateralidad hace muchos años se pensaba que los niños eran odiestros o zurdos no 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 ahora son diestros o zurdos o tienen lateralidad indefinida y tenemos que revisar la lateralidad de mano pie ojo y oído y hoy se sabe que la lateralidad sí se debe de reconfigurar pero bajo un plan porque antes lo que hacían los zurdos los cambiaban mano zurda lo cambiaban a diestro ya aparentemente se se quitaba un problema y no al contrario se generaba todo un bloqueo y toda una guerra hemisférica por el control de todos los inputs que el cerebro estaba teniendo ahora sabemos que sí se puede reconfigurar la lateralidad siempre y cuando sea un profesional el que lo va a hacer y que haya diagnosticado qué tipo de lateralidad tiene en los cuatro índices pie mano ojo y oído entonces lo que a ti te pasó lo que a mí me pasó de chica sabes que se pudo haber evitado claro tropiezos y descalabros de los cuales todavía sigo yo yo también duele siguen doliendo se pudo haber evitado hace unos cuantos días después de muchos años hablé con mi madre y le decía yo bueno como ya me autodiagnostiqué que tengo TDAH y me dice ¿cómo? si tú eres bien lista ¿cómo? si yo reprobaba en la primaria y además el TDAH no tiene que ver con inteligencia eso quiero que aclares eso quiero que aclares ¿cómo preguntan? ¿qué te dijo tu mamá? termina de decir no pero bueno tampoco TDAH tampoco es la gran cosa hija yo dije ¿qué? ¿qué? mi mamá es psicóloga ok wow bendito psicólogo cuando no saben lo que se vive y por eso no saben ni diagnosticarlo pero bueno no quiero mi mamá es ya una señora de la cuarta edad entonces bueno no los psicólogos ahora están formados y preparados de otra forma pero no hay que subestimar el impacto del TDAH en la vida de las personas de verdad totalmente de acuerdo contigo como tú siguen doliendo todos esos tropiezos no se ven las marcas pero son heridas adentro de ayer lo decía con Vicky o sea de irte en tu vida como sobreviviendo y esto de la lateralidad cruzada porque justo en días pasados ponía un ejemplo que yo siempre confundía al empuje al entrar a un lugar arriba abajo izquierda derecha yo siempre me des izquierda y me voy así a la derecha así es entonces pues todo eso las dificultades de aprendizaje la torpeza motriz creces insisto con la autoestima que estás defectuosa o que o que tienes algo mal y no sabes qué es cuando hoy en día la importancia de hablar de esto es que desde la infancia podemos reforzar a los niños y todavía algunos adolescentes y adultos todavía con el diagnóstico de adulto todavía nos cambia la vida abismalmente ¿sabes qué palabra usaría yo Eli? podemos rescatarlos es un rescate de una vida oscura gris en donde se van a ir sumando otros trastornos psiquiátricos trastorno de ansiedad generalizada totalmente y este tendencia al suicidio ya lo hablaron los panelistas en los días anteriores no quiero ser repetitiva pero la palabra es rescatar totalmente de acuerdo es de cuenta que te dan un salvavidas cuando te estás ahogando naufragando en medio del mar y de pronto te llegan con el salvavidas y dices gracias pero solo quienes lo vivimos como tú como yo podemos entender las dificultades en la vida diaria y por eso queremos que con la psicoeducación que damos y los atentos seguidores que nos están viendo el TDAH no hay que es lo que digo es un tema es un problema de salud pública que debería de tener mucho mayor importancia por las autoridades gubernamentales al cual no se le da desgraciadamente pero por eso tanto tú como yo hacemos lo que podemos desde nuestro desde nuestra trinchera agradecidísima contigo con esta ponencia y pues eso de la inteligencia y de hecho voy a tener una doctora especialista el otro viernes experta en altas capacidades y aquí TDAH cuando se da las altas capacidades es una inteligencia mayor un IQ más de 120 ¿cuántos son? más de 130 más de 130 es que el diagnóstico varía entre sobredotación y altas capacidades es decir ahí hay hay como no lo tengo a la mano este pero si hay hay un rango en que es más de 120 altas capacidades y más de 130 y es genialidad entonces y también las altas capacidades quiere decir que hay pues una topografía en relación a las diferentes áreas es decir no es que sea genio en todo sino que hay también áreas dificultades claro normal o tiene dificultades y hay áreas en las que está sobresaliente ¿sí? socializar sobre todo la socialización es lo que yo más veo pero bueno no soy experta pero es lo que leo y aprendo ay pues muchas gracias Elena hay muchos comentarios digo sé que no podemos contestar todos amigos pero a veces no me da la vida ni siquiera para contestar porque solo yo manejo esta página y solo yo contesto entonces si les surge manden un mensaje y a lo mejor lo contesto más rápido que contestar todos los comentarios bueno pues Adri Ríos ya sabes una de nuestras seguidoras muchas gracias siempre lista Adri siempre lista para vernos Ana Cristina Ana María Cristina Herrera del CAM de Zahualcóyotl muchas gracias Laura Cortés de Veracruz Alia Ortiz de Luzair Querétaro ay que bueno no muchos maestros de Luzair y de CAM estos días saludos desde Itapas y Guantanego a Michelle ay que rico no saben como extraño la playa y el mar de veras para mi el agua es lo máximo y extraño muchísimo Georgina Juárez buenas tardes Dianita Liz buenas noches Ecuador gracias por vernos hasta Ecuador buenas tardes gracias por tan valiosa información saludos desde Veracruz gracias Griselda Ángela hola qué tal soy Usair 130 muchas gracias Ángela Marsha Usair 125 Araceli una gran amiga síganla en su fundación Carlos Eduardo Almanza Araceli ha sido las mujeres que más me han impulsado a hablar de esto porque me sentía como perdida en el mundo yo decía es que qué pena hablar de esto y pues qué oso y ya sabes que aparte como que tu familia te dice casi casi no hables quédate callada pero yo decía es que no puedo mi vida cambió tanto con el diagnóstico de verdad abismalmente me reitero y no me canso de decirlo que por eso yo decía es que por algo que no se nos nota físicamente yo no me puedo quedar callada cuando el cambio es abismal con el diagnóstico y el tratamiento justo el tema de hoy alguna pregunta Eli pues ahí voy pero es que veo puros saludos gracias por abordar interesantes temas desde la torre veracruz desde pachuca mónica es que no veo no veo muchos saludos alma saludos desde orizaba saludos de creo que creo que ahí viene una saludos a todos que no veo no veo muchas preguntas veo como que más y deja de ver ahorita creo que había una pregunta aquí estoy pasando todas las para que las vean muchas gracias a todos dice buenas noches muy buen tema ya que hay muchos prejuicios sobre el diagnóstico y tratamiento totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo diría que la base del prejuicio es la ignorancia totalmente de acuerdo de información y creo que ese es el trabajo que debemos de hacer totalmente de acuerdo la psicoeducación es lo que tenemos que continuar haciendo porque estos temas no los aprendes en dos minutos en un live mira dice de Anita Luis son temas muy importantes que la gente sensibilice ya que existen personas que piensan que son niños malcriados y que juzgan mucho a los padres que los malcriamos que exageramos que no es una enfermedad grave que debemos ponerles mano dura son tantas cosas que como padres nos agobian y no entienden así es de Anita Luis por eso si puedes ver todos los videos de esta semana todos pues muchos maestros gracias Maritza Cecilia Darwin saludos desde Guatemala temas interesantes que me están ayudando a tratar de comprender y apoyar a las chicas y chicos que atienden mi trabajo como técnico deportivo eso técnicos deportivos maestros de física yo les decía si desde niños nos vieran estamos aislados por la torpeza motriz que tenemos o sea verían que hay un déficit de algo y que ahí hace falta atención pero solamente también hay que observar cuál es el curso del desarrollo infantil qué es lo primero que el niño empieza a hacer así está lo primero que va a ayudar a que se creen las redes neuronales porque las neuronas están separadas el problema del cachorro humano que hemos hablado que es inmaduro es que estamos completos sí pero nuestras neuronas no están conectadas no están haciendo sinapsis y eso va a ser un proceso que nos va a tomar 22 años pero si vemos un bebé ¿por dónde empieza? por el movimiento entonces no podemos dejar atrás el movimiento la psicomotricidad la educación física debería de ser diario diario porque a través del movimiento estamos acordémonos o sea acordémonos que el cerebro está conectado al cuerpo pero también el cuerpo al cerebro es una unidad entonces si yo quiero generar por ejemplo atención en mis niños lo que tengo que hacer es empezar vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimiento y el cuerpo le va a dar las señales al cerebro actívate atención y entonces vamos a empezar a segregar todos los neurotransmisores para mejorar esos procesos atencionales entonces no podemos disociar el funcionamiento cerebral del movimiento de la postura corporal cómo camina un niño poder evaluarlos cómo está el cuello si está alineada la cadera con el cuello la cabeza cómo camina si tiene pie plano todo eso influye en el cerebro totalmente yo tenía pie plano por años usé botitas o sea yo nací con los pies de charro me cabía un caballo por el medio o sea todo eso tenía que ver me explico cómo aprendí a caminar a tiempo bueno pues muy buen punto eso de la parte física Luz María Delgado saludos Claudia desde Chile desde la red nunca he ido pero saludos Usaer Maritza perfecto si sepas de Chile ay sí gracias Graciela nos he estado viendo Araceli Almanza mi amiga los papás no queremos aceptar el diagnóstico esto muerma la calidad de vida de nuestros hijos pues sí el más afectado va a ser el niño sí la personita que más se ama va a ser la más afectada Fiona y a eso a eso Eli eso está penado ¿sabes cómo se le llama eso? eso es una conducta ilegal se le llama omisión de cuidado entonces un niño que no está diagnosticado porque sus papás no quieren o se resisten a verlo se llama omisión de cuidado y es una ilegalidad eso es atentar contra el derecho de tener una vida plena de ese niño qué feo pero no estoy de acuerdo claro por supuesto Fiona muchas gracias de Tuxpan Fer de Córdoba saludos Araceli Mechaporras por fin vio una en vivo de esta semana qué bueno Araceli por fin nos acompañas también ha tenido varios amigos de esta semana muy bueno sigue la Fundación Carlos Eduardo Armanza Irapuato muy buena Ángela Blanca Rosy Rosy todo va perfecto yo creo que yo creo que estaban viendo lo de algo cuando 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 saludos de Luzair Olga Rogelio ay voy pero es que no las veo los textos revisa tu conexión ya mejor excelente a ver aquí dice una excelente muchas gracias el video se ve excelente es tu internet la psicoeducación la psicoeducación es indispensable para aprender y entender las herramientas exacto y luego aquí nos dice Tatis Trejo exacto pareciera que no valora las recompensas son tercos no siguen instrucciones pero pero por eso si nos dan instrucciones claras y precisas y concisas las seguimos nos es más fácil nos es más fácil como seguirlas cuando cuando son concretos por lo mismo que nos cuesta trabajo entender las instrucciones largas si lo que hay que hacer es segmentarlas fragmentarlas y entonces írselas diciendo y hay que también ayudar a entender el procesamiento del lenguaje o sea si yo le digo a un niño ve y recoge la pelota pero te fijas en la planta entonces ese pero el niño debe de saber si si es pero o si es y también el procesamiento del lenguaje tiene que ver con la comprensión de instrucciones y los procesos de racionalización y simbolización entonces pues sí o sea tener TDAH no es un regalo yo no estoy de acuerdo con quien dice ay es un regalo no perdón es un trastorno podemos convertirlo en fortaleza el acto cuántico y la alquimia de convertirlo en un elemento a favor del niño pero en sí mismo es una desgracia totalmente de acuerdo porque al final de cuentas por eso la psicoeducación tan importante porque el TDAH es parte de la neurodiversidad y celebrar estas diferencias neurológicas sí pero si no tienes estos recursos de niño insisto pues no vas a ir en tu vida con muchas dificultades fue tristísimo el doctor Carlos Campos que dio la plática el miércoles nos dijo que un chico no diagnosticado de TDAH llegó al suicidio en la adolescencia sus papás nunca le hicieron caso o sea de verdad es como hay que atenderlos están en riesgo de padecer ansiedad y depresión por las dificultades en la vida diaria y aquí hay un mito si me permites hablar un poco del suicidio de lo cual sé muy poco hay un mito de que quien avisa que se va a suicidar no se suicida no es cierto el suicidio empieza con la ideación suicida ¿qué es la ideación suicida? por ejemplo se nos poncha la llanta y decimos uy me quiero morir uy me quiero morir y esto va escalando y después ya vamos pensando ¿y cómo me puedo morir? ay me quiero colgarle ay me quiero aventarle el balcón y pareciera que son cosas que vamos diciendo ay como muy a la ligera pero dentro hay un proceso de ideación suicida que puede culminar en el suicidio entonces hay que poner atención ya sea porque si se vaya a suicidar o ya sea porque quiera llamar la atención estoy de acuerdo también es una forma de llamar la atención y perdón se vale se vale llamar la atención y hay que ponerle atención porque está pasando algo hay un proceso subyacente negativo y autodestructivo y tenemos que atenderlo gracias que bueno que tocas el tema es que la importancia del suicidio es algo del día a día y se tiene que tocar porque cada día hay más niños y adolescentes o sea que suman o suben las incidencias de suicidio entonces es algo que de verdad es urgente atender minimizar dice las consecuencias mi mayor preocupación pues es que la preocupación se las va a quitar en la MEN que aprendan más del TDAH y que estén en una red de padres como lo hemos insistido toda la semana para que no se sientan solos y perdidos como dice Tatis Trejo saludos a ver dice Liliana muchas veces por darnos tan importante información me dijo que tiene TDAH y es una adolescente y está muy atento escuchando ay pues el lunes amigos el lunes a todas estas personas voy a tener uno en vivo con Yari Paredes que es pediatra y también tiene TDAH vamos a tener puras preguntas abiertas a niños y adolescentes que nos hagan las preguntas a través de los papás para que les contestemos lo que quieran cuál ha sido su mayor dificultad su mayor reto cómo les podemos ayudar a nosotros desde nuestra experiencia y desde la evidencia científica resolverlo fíjate Eli que hay un tema que no toqué ¿cuál? que es la devolución que hay que hacerle al niño o a la niña es decir después de que termina el proceso de diagnóstico debemos de tener una sesión en donde hablemos con el niño de qué es lo que le pasa claro porque es muy importante que ese niño pueda comprender que hay un trastorno que tiene un nombre que tiene un tratamiento que a eso va a ir a trabajar con el fisioterapeuta con el psicólogo con el neuropsicólogo y que no es burro que no es tonto y vamos a poderlo educar y hacerlo autoconsciente de lo que le pasa es muy importante que los niños sepan qué les sucede estoy de acuerdo y simplemente tan sencillo como decirles nadie pide nacer con eso es parte de la neurodiversidad mira dice Araceli Trejo dice Araceli Almanza mi amiga la etiqueta no solo la viven las personas diagnosticadas con TDAH lo vive la familia el cuidador los hermanos y comienza en casa siempre lo he dicho la inclusión empieza en casa si la inclusión empieza en casa en casa pero si no hay tratamiento y atención se genera una ola expansiva hacia las diferentes personalidades porque hacia los diferentes familiares y agentes que rodean a esa persona con el trastorno porque esa persona que tiene el trastorno es un padre es un hijo es un esposo es un abuelo entonces va a generar una onda de shock que todos sus síntomas hacia la gente que lo rodee y va a ser totalmente disruptivo y va a tener dificultades con la esposa en el trabajo o sea es una onda de choque exacto estoy de acuerdo y mientras más lo prevengas en la infancia menor efecto tendrá esta ola de choque dice dice buenas tardes Alma buenas tardes un doctor puede diagnosticar TDAH con solo observar sus conductas y además medicarlo no no o sea incluye la evaluación la observación clínica de un especialista que se da en el proceso de las del trabajo con los niños en diferentes sesiones la aplicación de pruebas ¿qué pasa con las pruebas? las pruebas o sea la observación clínica es un elemento científico porque viene porque viene de una persona formada pero la prueba estandarizada que se llama tiene un punto de comparación con una muestra muy grande de niños entonces no es un diagnóstico a ojo de buen cubero sino es un diagnóstico que tiene un respaldo científico de pruebas estandarizadas y lo puede aplicar un neurólogo pediatra que aplique pruebas porque muchos de ellos a lo que se dedican es a medicar y lo ven están una hora trabajando con él y lo medican no, 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 no y además tiene que haber una es multidisciplinario o sea si el neurólogo pediatra o neuropediatra no sabe aplicar pruebas psicológicas debe de haber un psicólogo educativo que intervenga o un neuropsicólogo con especialidad en neuropsicología de aprendizaje o neuropsicología infantil porque también hay áreas de neuropsicología hay neuropsicología forense hay neuropsicología geriátrica hay entonces tiene que ser personas capacitadas en el TDAH y con suficiente experiencia así es y es multidisciplinario multidisciplinario siempre que les quede claro que no es uno solo es multidisciplinario o en una misma clínica mira dice Araceli que qué bueno que tocas el punto de la observación clínica no le dan importancia necesaria solo quieren quedar con el del neurólogo incluyendo los profesores pareciera que es el único válido no 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 o sea son diferentes elementos los que van a integrar ese diagnóstico para que sea un diagnóstico integral integrador ajá y con beneficio en todas las áreas que son muchas muchas áreas exacto exacto son muchas áreas alteradas y comprometidas entonces pues por eso debe de ser un y además o sea el diagnóstico es complejo el tratamiento es complejo pero bueno serán de alta los niños estamos de alta claro exacto y es muy alentador que no se queden con la idea los papás del miedo que muchos me dicen es que tengo miedo no sé qué hacer pues es que ese miedo es generado por la desinformación cuando se informen van a empezar a sus hijos a remarcarlos en las fortalezas no me canso de decirlo cuando empiezas a remarcarle a tu hijo lo que sí sabe hacer el talento que tiene esa fortaleza la importancia de la educación física la infancia el ejercicio cómo te generan nuevas conexiones neuronales el esquema en la familia los ambientes enriquecidos es que es todo mira dice Tatis que le pasemos unos datos escríbeme Tatis te paso el el paido psiquiatra con el que trabajamos dice Noemi buenas noches ¿existe alguna edad determinada a partir de la cual se le medique a un niño con TDAH se le puede medicar a un niño menor de 10 años con dos medicamentos esto no podrá provocar convulsiones en su cabecita bueno la parte farmacológica siempre la debe de manejar un neuropediatra o un paido psiquiatra así es y él es el que debe de contemplar el caso y hacer las valoraciones específicas para ver qué medicamento hay que utilizar hay medicamentos estimulantes y no estimulantes uno de los medicamentos de inicio por protocolo que se da es el ritalin o que es el metilfenidato metilfenidato de eso hablamos el lunes casi siempre se da el metilfenidato pero hay otras medicaciones atomoxetina y y muchas otras que es el paido psiquiatra quien tiene que tomar la decisión y los padres lo que tienen que hacer es sensibilizarse formarse buscar información y darle la dosis que dijo el médico porque he visto muchos papás tramposos que dicen ay bueno le recetó 10 gotas le voy a dar 5 a ver cómo le va no le va a ir ni bien ni mal o sea la dosis tiene que ver con el trastorno que presenta la intensidad el peso la talla la edad las comorbilidades que presenta el niño los efectos secundarios que le vaya generando una y otra y es muy común decir ay los médicos están al tiro al blanco si no pueden con una después le cambian a otra y así van como al team marine señores señoras la medicina no es una ciencia exacta claro que van al team marine porque los las personas y los cuerpos son diferentes y las reacciones que genera un medicamento es diferente y por favor yo quiero hacer énfasis en la importancia de la farmacéutica a veces dicen es que le estoy dando flores debajo es que ya le quité el azúcar no 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 por favor a mí muéstrenme un estudio científico de que algún científico con los protocolos de investigaciones científicas que alguna terapia alternativa haya generado mejoría no en un niño la ciencia no es de uno la ciencia es de muestras ajá trescientos doscientos treinta sí o sea que haya un rigor científico para que me demuestren la farmacología es un elemento indispensable los medicamentos ayudan a mejorar la calidad de vida del ser humano amismalmente yo tomo un medicamento que es para esquizofrénicos ¿qué tomas? Siderol yo tomo atomoxetina que es un estimulante para el TDAH es un medicamento que es para esquizofrénicos y lo que ayuda es a equilibrar el estado de ánimo ¿sí? porque tengo trastorno de ansiedad generalizada entonces ese medicamento me ayuda a tener una estabilidad vea véanme claro y váyanme también a mi canal de YouTube donde ahí hay muchas pláticas y todavía la de lunes y el martes súper buenas no se las pierdan los médicos hablan sobre el medicamento y hay una que se llama farmacogenómica del TDAH ahí ahí escuchen la genética cómo tiene que ver en cómo reacciona el cuerpo a la absorción de los fármacos bueno dice Ari Villa que excelente explicación América Reyes de México dice Rebeca Sánchez a mi hijo le hicieron el test de coeficiente intelectual hoy me dan el resultado qué bueno no lo es todo un coeficiente intelectual si te dejo hablar no lo es todo pero sí vale la pena conocer todo lo que somos lo que pasa es que el coeficiente intelectual va a ser una de las pruebas a aplicar para el diagnóstico diferencial del retraso mental entonces puede ser que haya un niño con una deficiencia ahora se le llama discapacidad cognitiva leve que pase por hiperactivo pero entonces con una con una prueba de inteligencia podemos nosotros saber su nivel de inteligencia pero lo más interesante de las pruebas de inteligencia no es el número porque además vamos a entender que la inteligencia es un concepto dinámico ya ahora y la inteligencia es entre más redes neurales estén conectadas más eficiencia hay a la respuesta de los estímulos del medio y de las acciones esa es la inteligencia no es un número entonces puede haber alguien brillante pero que no pueda socializar vaya o sea el estibre ese número perfecto ahora hay una inteligencia hay una prueba de inteligencia que es muy usada y es muy vieja pongan atención en las cosas viejas por ejemplo la aspirina es un medicamento muy viejo se sigue usando ¿qué quiere decir? es efectivo el tegretol es viejo se sigue usando es efectivo el ritalin el metilfenidato fue uno de los primeros medicamentos con los que se trabajó en la en la en la farmacología con los niños hiperactivos se sigue usando entonces no es lo mismo un medicamento que tiene 5 años a uno que tiene 50 así es está probada la eficacia entonces hay una prueba de inteligencia que se llama WISC tenemos para México el 4 en Sudamérica y en algunos otros países ya tienen las 5 ¿qué quiere decir? que ya van 4 o 5 actualizaciones es decir se sigue estudiando y se sigue actualizando y es una prueba de inteligencia preciosa porque nos va a dar los datos de diversos áreas de las capacidades cognitivas pero además la interpretación de las subpruebas por eso les decía yo la interpretación ahí está el punto medular fino en donde el profesional va a hacer una disección de las capacidades por ejemplo determinadas subpruebas son para memoria de trabajo otras subpruebas pueden ser para atención otras subpruebas para razonamiento y procesamiento verbal ¿sí? entonces hay que hacer también de esas pruebas de inteligencia una lectura neuropsicológica cuál es el correlato que hay en relación a las capacidades de los niños y de las estructuras cerebrales implicadas en las fortalezas y en las debilidades así es así es un día hay que hacer un 1D con un ejemplo de un niño de unas pruebas aplicadas a niños pero el chiste no es la aplicación podemos encontrar a lo mejor en YouTube cómo se aplican o sea sí hay que tener un esa parte sí o sea debe de tener una práctica clínica y una formación es más hay pruebas que no se venden sin cédula profesional cosa que está muy bien no cualquiera debe de poder aplicarlas pero el meollo del hoyo porque muchas veces se pueden descargar por internet ya la tengo sí pero qué quiere decir que mi pequeño esté en un percentil 50 o que la puntuación normalizada sea de 8 y no de 15 qué quiere decir eso o que la puntuación sea 80 y en otra salga 100 cuál es lo esperado para su edad que me claro la interpretación se la dan los profesionales como tú obviamente sí la interpretación nadie la la puede conocer si no es neuropsicólogo por así decirlo sí y te lo da la formación y la experiencia así es dice Eugenia Salinas que sería posible que les facilites la presentación Eugenia Salinas mira yo tengo un un lugar de youtube en donde guardo mis videos entonces este video yo lo vuelvo a reproducir sin la participación de Eli sino nada más con mi participación y entonces ustedes lo pueden descargar si me escriben a mi correo o me buscan en facebook o me llaman por teléfono con mucho gusto yo les doy el link de mi video con mucho gusto ok perfecto dice Noemi Gocha Pérez que medicamentos son úsiles para el tratamiento de niños con TDAH si los medicamentos no generan dependencia es que esa es que esa pregunta la respondimos varias veces por favor vayan a los a los a los videos de lunes martes son muy interesantes y hablamos con médicos el médico te está explicando y no porque sea más o menos que elenita pero yo creo que el zapatero o sus zapatos si un médico lo está explicando pues ahí ya ni para qué porque ya casi nos vamos lo que sí le puedo decir es que no generan dependencia mi hijo de 31 años lo usó muchos de mis pacientes lo han usado y lo han dejado solamente hay que seguir las indicaciones del paedio psiquiatra o del neuropediatra si totalmente de acuerdo dice Araceli Almaza felicidades que está genial tu presentación Carmen Gutiérrez excelente conferencia Araceli pues siempre felicitándonos por la labor gracias amiga tú me inspiras muy mi cocha a partir de qué edad suelen medicar a un niño con Ritalin es que no es una respuesta que no se puede dar cada niño es diferente único y acuérdense somos un espectro nadie lo vivimos en la misma severidad grado leve moderado severo por eso no es una respuesta que podamos dar así automática en un Facebook es confiar en sus médicos y si no confían en sus médicos y no ven avances cambien de médico escríbanme estamos en una red de médicos aquí en México y Latinoamérica cambien o sea mantengan informado porque los papás creen en él y que se van a tomar el medicamento y ya exacto exacto no 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 exacto hay que observar al niño en los siguientes días y en las siguientes semanas hay que avisarle a la escuela y a la maestra que está siendo medicado pero que para que también la maestra haga la detección de los cambios que va a haber y estar en constante comunicación con el paido psiquiatra para decirle oye pasó esto tuvo un ataque de ansiedad oye fíjate que no no comía jamón y ahora quiere probar el jamón y el huevo y eso está pasando esto o sea no se esperen un mes o dos meses hasta que el médico les dé les dio la cita siguiente de seguimiento no manténganse en comunicación con ellos al día casi casi para eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo dice a Araceli que le encantan los adolescentes que tenemos grupos de adolescentes TDAH contacto a Araceli tiene muchos grupos de adolescentes y niños Pati Hernández gracias por la información Marisa Durán gracias por la información muy buena desde Austin Texas gracias Florita dice gracias licenciada Elena me encantó su presentación explicación todo fue muy claro gracias muy buen tema no sabemos las mamás qué hacer por favor comuníquense con Araceli sigan al círculo de apoyo al neurodesarrollo sigan a Vicky de ayer que es compañera de cursos de Lenita Vicky Virginia Tips TDA Tips o sea hay mucho ahorita mucha información que les queremos proporcionar escríbanme escríbanme búsquenme en Facebook o en Instagram como Elena yo aquí te etiqueto yo en el video te etiqueté por favor vayan al texto del video y ahí la buscan su correo y ahí les contesta mi querida Lenita Blanca Barragán muchas gracias esta información me va completando para seguir apoyando a mis alumnos y seguir apoyando a mi hijo ay qué bueno Marcela Santa Cruz importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples sí es importante está genial Tormenta Neuronal Gloria pues ya casi nos vamos amigas amigo Gloria Luzair gracias de Tezcojo Educación Especial dice Araceli que su mamá no sabe que tiene TDAH ha vivido en la mentira esa pobre mujer así es ya quítenle la venda de los ojos exactamente dice Eugé que es seguidora frecuente que si puede tener diferente lateralidad en las cuatro esferas de una misma persona así es hay personas por ejemplo tengo un pequeño que es diestro de mano pero escribe con la zurda y es diestro de oído diestro de pie y de que ah y zurdo de ojo que tal entonces tenemos la lateralidad la lateralidad motora la tenemos correcta pero el niño hace un giro y escribe perfecto con la izquierda aunque si uno le dice toma esto toma aquello él usa la derecha él es diestro de mano pero escribe con la zurda ¿por qué? porque tiene cruce visual wow y zurdo o sea es zurdo de oído entonces al escribir no es que no vea sino que el ojo que va a hacer el mayor procesamiento es el zurdo entonces el niño lo que hizo fue si es zurdo de ojo diestro de mano está cruzado entonces él para acercar el ojito zurdo a la mano al escribir lo que hizo fue cambio de mano ¿qué tal? yo soy zurda de oído yo no puedo contestar con el derecho un teléfono no no entiendo o sea me turbo no puedo entonces yo yo proceso con el oído izquierdo y los que tenemos procesamiento contrariado en el oído somos más lentos en el procesamiento entonces por ejemplo si a mí me hablan dos personas a la vez o sea o estoy hablando por teléfono y me dicen oye Elena es que no puede o sea tengo que parar todo sí yo también que me estás diciendo espérame un momento o sea sí sí la lateralidad es un problema y es poco estudiado yo hice la tesis de mi máster lo hice con el tema de lateralidad atención y rendimiento escolar y es muy interesante hice una investigación sobre ese tema y ese es un tema apasionante y es muy poco estudiado hasta ahora sí y te lo aseguro que eso es de tiene un gran impacto en el rendimiento académico sí por supuesto claro por supuesto pues ya son las ocho y media pues ya nos tenemos que ir queridos amigos porque si no se hace muy largo el video les agradecemos mucho y vamos a tratar de contestar sus mensajes de manera personal aquí les dejo el contacto en el texto del video de la licenciada Elenita te agradezco nuevamente como siempre nos uniformamos de color naranja por el CDH agradecidísima como siempre y pues sigan sigan a la página red de países unidos por el CDH nos estamos uniendo muchas personas que nos dedicamos a la psicoeducación ayudar a otras personas adultos adolescentes y en esa página van a encontrar recursos de todo de todo el mundo cuando todo habla hispana eh y los estamos mañana que me puse intensa y vamos a tener dos dos reuniones dos charlas una a la una vamos a hablar de el CDH y autismo cuando se dan de manera en conjunto otros trastornos del neurodesarrollo y a la C a la 7 vamos a hablar de la relación del CDH y la adopción que es muy alta la incidencia te agradezco mil gracias a todos que Dios los bendiga y acuérdense que unidos somos más visibles unidos somos más visibles así es y que vivan las fortalezas de los CDH que tenemos muchas así es claro gracias gracias un beso que Dios los bendiga bye bye